hola y en este vídeo vamos a hacer la segunda parte de mi room tour ya que en una parte no lo puedo hacer pero bueno vamos a continuar en esta parte de aquí tengo mi bolso que lo voy a enseñar dentro de mi bolso está mi documentación no me interesa un brillito y mis llaves un montón de cosas que no me interesa tampoco aquí dentro tengo todos mis juegos de 3ds menos el que tengo dentro de la nintendo los demás están por aquí como veis están todos aquí dentro está bien aquí tengo unos aspiradores aquí tengo más cosas para esto para las gafas ay dios manto aquí dentro tengo manualidades como estáis viendo la manualidad la hice yo esta manualidad de aquí la hice yo y etcétera y miles de manualidades más por cierto luego lo coloco ahora que le den por el culo aquí tengo las instrucciones de la cámara como estáis viendo aquí tengo la cámara y dos pokemon me interesa mucho tampoco vamos a sacar las instrucciones de la cámara por aquí bueno aquí dentro en esto de aquí están todos mis LPS como veis están todos todos los LPS están aquí dentro y bueno en el tal lado en este de aquí tengo todos mis ponies tanto si son de mal y de ponies como de sincillo como si no no me acuerdo de su nombre no me acuerdo cuando uno no se acuerda no se acuerda bueno esto luego lo cierro ahora paso del pueblo si habéis escuchado algo ahí mira me escuchaste si habéis escuchado un cross era mi hueso bueno aquí dentro pues tengo de todos tengo de los juegos de estos no se ve ya lo se bueno esto de aquí como estoy tocando de aquí son las la caja de todos mis juegos aquí tengo la la vieja cámara dos tijeras esto que le salió a mi padre en el los tondarrillos de Teang la instrucciones del móvil un montón de tela y aquí dentro solo lo voy a sacar y abrir os lo enseño y ya está vale aquí dentro pues tengo mis amigos los que son que 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 alpaca y marilín bueno aquí dentro pues tengo pues de todo desde bolitas de estas para hacer collares que me cuesta hacer los collares también golosinas luego tengo cosas de estos para para comida de la IPS un caramelo de de la cabalgata de rey luego estos que son unos mini oreos que los hago yo luego mis juegos de de ese que están por ahí si plastilina que más cosas de estos para trabajar que sepa hacer cositas estas fotos que me las regalaron bueno un poco de todo ah por cierto lo enseñe aquí arriba que aquí dentro en un huequito que yo tengo ahí escondido tengo unos oreos por si me parece comer uno por la noche pues me los como pues ahí tengo un pequeño hueco en el que me doy uff ya está bueno en este de aquí abajo pues tengo también de todo tengo lo que es el álbum de todas las cartas que tengo luego aquí en esta de aquí que por si me de todo pues tengo de todo literalmente tengo de todo todo lo que se puede ver pues está todo aquí luego aquí tengo todos los los objetos vestidos moños todo esto está aquí pues todos estos objetos los iba a utilizar en la serie la desafío fashionista pero como la gente no lo apoyo pues lo tengo cancelado así que si queréis que lo vuelva a abrir pues ya estáis colocándolo bueno por aquí tengo el vector la DS aquí tengo más de estos más eh más brillitos aquí tengo algo muy antiguo que es esto que es de Sony bastante viejo del Mc Donald está ahí ahí tengo las cartas del 1 ahí tengo cosas bueno un poco de todo y debajo de todo esto no se ve bien pero si veis esa cosa ahí tengo mis dibujos antiguas a ver voy a tomar por luego y bueno aquí tengo de todo aquí tengo monedas de estas de cuando uno va al... de cuando uno se aprende las monedas pues de esas monedas luego tengo discos de estos pero de estos son para guardar luego tengo pues una vieja guerra este hilo que he utilizado para los gatos otro de los... de estas manualidades que yo hago cosas de la PS como es esto y los cochecitos esto que es otra funda de... de estas de la Nintendo pero como se me rompió pues guardé el juego este de Nintendo 64 bueno vamos a continuar por favor que quiero acabar estos videos ya y si estáis escuchando un ruido es el camión de la basura vale? que está pasando hasta ahora no sé ni que hora es pero bueno déjenme variarlo y os digo son las... 3 menos 4 de la mañana no, 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 estáis bien tampoco verdad? no os preocupéis yo me acuesto a las 5 normalmente pero como he intentado grabar este video y vais a ver si no ha salido pues... bueno aquí sé que nos estáis viendo una puta mierda tengo el diario que os dije que estaba escribiendo lo acabé y ahora estoy continuándolo en este de aquí si este tan grande es mi contraparte del diario chiquito si si os podéis quedar en plan what the fuck aquí tengo mi libreta donde apunto todo como veis apuntado todo lo que... todo este de aquí mismo veis que lo tengo apajado porque porque me ha dado las ganas de aquí luego tengo los auriculares por aquí luego tengo este lapicero con esta goma de cards este lápiz luego aquí dentro tengo otro de los estuches de estos para guardar la nintendo y no se que coña hay dentro ah si el viejo juego este de pokemon edición zafiro vamos a recordar de lo que había realmente y bueno aquí al fondo que es lo último y final de mi habitación que es lo demás que es lo demás ya os he enseñado todo aquí están todos los discos películas y yo que sé cosas de inglés todos los rasos lo... está aquí todo como veis hay discos de todo 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 y bueno como os digo siempre en todo espero que os haya gustado el vídeo comentar si os ha gustado o no disculpar el retraso de subir estos vídeos tan tarde pero sabéis lo que es grabar y que no se suban pues eso eso es el río bueno entre que no se suban y que se corten cada dos por tres ya es en plan me cago en pues eso bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo vídeo y bye ya me cortaré que luego de todo ya no me voy a dormir bye